Juan tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tenemos, si está abogando, Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando, siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene, Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene, viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. 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 Venid.